¡Gosa Nariño! ¡Y que vivan los carnavales! ¡Gosa Nariño! Aunque sí, o aunque no, la guanella me engañó Aunque sí, o aunque no, la guanella me engañó Con un peso y cuatro reales se me fue y nunca volvió A pandíaco me voy con los aires de mi canción Llevándome la guanella aquí dentro del corazón Llevándome la guaneña aquí dentro del corazón Culebra que haces ahí, que no me dejas pasar Culebra que haces ahí, que no me dejas pasar Tú sabes que soy la reina de la víbora coral Tú sabes que soy la reina de la víbora coral Te piso el rabo culebra y no me haces nada culebra Te piso el rabo culebra a la madrugada Te piso el rabo culebra y no me haces nada culebra Te piso el rabo culebra a la madrugada Para que lo goce doña Elvia